Hola que tal, un saludo para todos ustedes, espero se la estén pasando muy bien. El motivo de este video es para informarles cuál va a ser la dinámica para que se puedan ganar esta acernata que estaremos regalando aquí en Radioteca con motivo del 14 de febrero. Así es que pongan muchísima atención, agradezco mucho a la rondalla municipal de Tecamachalco por sumarse a esta donación, a este obsequio que estaremos haciendo aquí a través de Radioteca. Pero antes de mencionarles cuál va a ser la dinámica, me gustaría platicarles cuáles son los pequeños detalles que va a haber en torno a esta acernata. Por cuestiones de seguridad, y lo hemos decidido así conjuntamente con la rondalla municipal de Tecamachalco, pues la acernata solamente se podrá realizar dentro de la ciudad o por consecuencia en alguno de los barrios que pertenecen al municipio de Tecamachalco. ¿Qué quiere decir con esto? Que lamentablemente si tú eres de otro municipio, pues en esta ocasión no podrás participar. Pero sí te invitamos a que estés atento, vamos a estar obsequiando otras cosas, por ahí alguna cena y demás. Así es que pon mucha atención a nuestras redes sociales. Y recalco, solamente se estará realizando la serenata dentro de la cabecera municipal, ya sea en La Villita, en San Juan, en Jonetlan, San Sebastián, San Antonio y los demás. Así es que pon muchísima atención, la serenata será el 13 de febrero, según se acuerde el horario entre el ganador y la rondalla municipal de Tecamachalco. Y obviamente la cámara de radioteca estará presente en este evento, para que podamos llevarles a todos ustedes los pormenores, y sobre todo constatar que se está entregando la serenata. Así es que es lo que quería mencionarles, antes de señalar cuáles van a ser el método que vamos a estar utilizando para que ustedes puedan ganarse esta serenata, tan fácil y tan sencillo. La dinámica es muy simple, así es que todos pueden participar, se la puedes dedicar a tu abuelita, a tu mamá, a tu papá, a final de cuentas el 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad, y no solamente se la puedes dedicar a tu novia o a tu esposa, así es que pon muchísima atención. La dinámica es muy simple, solamente tienes que compartir en primer lugar este video, a través de tus redes sociales. Número dos, debes de escribir, te tiene que salir del lado cursi, debes de escribir en tu muro una frase que sientes por esa persona, o esas personas con motivo de este 14 de febrero, y evidentemente ya sea que etiquetes a mí, Javier Rodríguez Andrade, a Radioteca Medio de Comunicación, Radioteca de www.radioteca.org, o el Mundo Grupero del Profesor. Cualquiera de esas cuatro etiquetas, las tienes que hacer, para que nosotros nos llegue la notificación y podamos tomarte en cuenta. Y además de eso, para que participes en la rifa, debes de hacer captura de esta publicación, y mandarla vía inbox, a través de estas cuentas que te acabo de mencionar. Y nosotros estaremos dando a conocer este próximo lunes, en el programa de interacción que se transmite en vivo, de 8 a 9 de la noche. ¿Quién será el ganador? Obviamente lo estaremos contactando para ponernos de acuerdo en el tema del horario, y cómo será la serenata. Pero así de fácil y sencillo tú puedes participar. Así es que te invitamos para que disfrutes junto con nosotros este 14 de febrero, te la pases muy bien, conquistes, o sobre todo des un detalle en cuestión de música, a través de la rondalla municipal de Tecamachalco, y participa. Yo me despido de todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana, y nos vemos muy pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!